Yo quiero hablarles un poco de mi pedal train junior y el orden como estoy corriendo mis efectos. Para empezar empiezo con este afinador que es el Polypin 2 9 de TC Electronic. Después del tuner me paso a este volumen, P.A. de volumen, que es el FB30 de Boss. Compre este P.A. porque es pequeño, me ahorro mas espacio que el Ernie Wall y tambien porque dura mas, no es un pedal que tiene una cuerda como el Ernie Wall y no se me va a arruinar tan rapido. Después de aqui me paso lo que es el JHS, el Double Barrel, que lo que tiene especial este Overdrive es que son dos Overdrive en uno. En un lado esta el Morning Glory y el otro lado esta el 2 Screamer. Este switch de en medio me da la opcion de elegir cual Overdrive quiero correr primero. Si el Morning Glory o el 2 Screamer. En este caso yo estoy corriendo Morning Glory primero porque es un Overdrive suave. Y despues me paso al 2 Screamer que es un poco mas pesado. El 2 Screamer me paso al Full Tone OCD que para mi es un pedal nuevo que estoy usando y lo estoy corriendo con el Low Peek que se escucha un poco mas pesado. Y es muy bueno para los solos. Después de aca me paso para el Epi Booster que me da un poco mas de ganancia y fuerza a los 2. El numero 1 antes tenia estos 2 Switch aqui en la parte de atras. Lo que tiene especial este tremolo es de que este boton que tiene en medio aqui es para guardar los 8 tipos de tremolos que tiene en 4 bancos que el tremolo me ofrece. Despues del tremolo me paso para aqui al DD20 que ya lo han visto antes. Es un Delay que me gusta mucho. Antes tenia el Sunlight pero lo vendia. Y siempre me voy. Siempre me gusta mucho usar el Boss porque es un pedazo que yo conozco mucho y es uno de los primeros Delay que he usado todo el tiempo. Y despues de aqui me paso lo que es el River del Hall of Fame del PC Electronic. Y me gusta mucho usar el modo Room, Spring, el Plate y el Modulate. Entonces estos son mis pedales. Mi pedalboard y los estoy corriendo con un burro lab.